Fabulosa, en Rosarito, tomando actividades en la playa. Se unen los hoteleros, los restauranteros y todo el sector turístico en un evento. Esta es nuestra primera edición, Playa Fest, que inicia a partir del 26 de marzo al 4 de abril, donde estamos invitando a todos los turistas del estado a que nos visiten, a que se den la oportunidad de tener un espacio de relajación para las vacaciones. Hemos bajado en un 25% la delincuencia y el presidente municipal actualmente se prepara junto con Cotuco para hacer un viaje a Los Ángeles para promover precisamente el destino. No dejamos ni quitamos el dedo de renglón en ese aspecto, pero al mismo tiempo estamos muy contentos de hacerles saber que realmente la oferta es más que nada para la región. Estas promociones son más que nada para Baja California. Bueno, de alguna manera somos optimistas en ver que en cuanto empiece el calor, de alguna manera parte de lo que a Rosarito es el imán es el clima. Y bueno, este fin de semana tuvimos gente, ahorita el clima está muy rico. Esa noticia o ese aviso que se dio por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, pues no es nada fácil, pero creo que el turista aficionado o el amante de Baja California, creo que ya puede leer y entender a través de todo ese reportaje cuál es la verdad y cuál no es. Porque realmente Baja California en general ha hecho grandes logros en cuestión de seguridad pública. Baja California en general ha hecho